Lo que viene, lo que le sucedió al cantante vallenato Luis Miguel Fuentes, luchar contra pobreza, contra falta de oportunidades, contra todo lo que quiere. Pero yo no tengo palabras para lo que van a decir. Ustedes verán, sacarán sus conclusiones y luego lo analizamos. Luis Miguel, bienvenido a la resta. Llevado, porque ella en ese tiempo trabajaba en casa de familia, yo por ahí medio medio tocaba en discotequitas y estaba en vista de eso, desde tanta precariedad económica, ella como que se aburrió, porque éramos novios y compartíamos, vivíamos juntos. Ella se aburrió de tanta miseria, tanta pobreza y se dedicó a la vida fácil. Era una mujer que vendía su cuerpo. Luis Miguel tenía 22 años, estaba tan enamorado que no le importó que su pareja estuviera con otros hombres. Yo me di cuenta, gracias a Dios, le pedí a Dios porque yo vi que ella cambió 360 grados, yo dije, Dios mío, esta mujer cambió, dime por favor, dame una señal y precisamente mostró la señal. Pasó un muchacho de la calle, yo le mostré la foto así el desespero y me dijo, no me vas a hacer quedar mal, esta muchacha trabaja aquí cerca en una parte donde las mujeres venden su cuerpo. Como todo hombre, como todo macho, llegué, no, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Y la verdad es que no aguanté, al mes, yo era un sufrimiento, una agonía y fui a la casa de ella. Ella me dijo que, Luis Miguel, pues yo te puedo aceptar, pero si aceptas mis condiciones. Yo sigo contigo, pero si me dejas seguir en lo que yo estoy, porque yo no voy a volver a esa pobreza de estar trabajando en casa de familia. Yo lo digerí como en cinco minutos y era, bueno, acepto. Así era la traga, la dependencia emocional que tenía con ella, estaba tragado, tragado. Fuentes nunca pensó que al aceptar las condiciones de su novia, su vida sería un calvario. Según este artista, que lleva 30 años de carrera en la música, fueron 24 meses los que se sintió maltratado, psicológica y económicamente. A lo último se pierde tanto el respeto que ahí sí me afectaba cuando ella me comentaba cosas muy íntimas de lo que hacía allá en esos sitios, entonces esa vaina a mí me afectaba mucho. O sea, yo llegaba y me sentía como una cucarachita, porque un ejemplo que estuve con 10 personas, con 15, o sea, todo eso me lo decían a mí, sí. Entonces ella ganaba más que yo, claro, si ella estaba en la jugada y vendiendo su cuerpo y era una mujer bonita, claro que le iba mejor que a mí económicamente. Entonces yo dependía emocional y económicamente de ella, sí. ¿Por qué tanto aguanta? No sé, yo a veces me pregunto eso también. Fueron dos años de mucho sufrimiento, sí. O sea, mucho dolor, como que me sentía impotente. Está el maltrato psicológico, o sea, que la autoestima se te pierde por completo, porque ya tú, o sea, la parte esa, el orgullo de hombre, el orgullo propio, yo creo que queda por el piso, sí. Luis Miguel, cansado de humillaciones, se llenó de valor y terminó la relación. Para él fue muy difícil elevar su autoestima, pero lo logró y luego de unos años volvió a creer en el amor. A lo último ya no aguantaba más. Yo dije, Dios mío, hasta aquí así me muera de amor, pero ya, 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 ya no doy más. Toqué fondo y ya me alejé, gracias a Dios, Dios me dio ese valor y le dije, ya no, no voy más. Ella pensaba que era mentira y no le guardo rencor, porque la verdad es que uno tiene que ponerse en el pellejo del otro y somos humanos, cometemos errores, por eso no la juzgo, la llevo en mi corazón con muy buenos recuerdos. No, 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 estoy viendo la nota aquí mientras ustedes la veían, nosotros la veíamos y era, esto es de película, esto es para hacer una película, una serie, cómo puede llegar el amor, pero de permisivo, pero además la necesidad de afecto y la necesidad de un techo. Económica, la necesidad de una seguridad económica. De una seguridad económica de comer. Que normalmente siempre se ve así al otro lado. Siempre. Verlo. Lo regular le pasaba anteriormente más que todas las mujeres, todavía pasa. Y pasa mucho. Y pasa todavía, pero realmente las mujeres son las que han terminado aguantándose el abuso en la vida. Porque no tienen más camino. Porque han sido dependientes del bolsillo del otro. Ojo, históricamente, porque ya eso ha cambiado. A la actualidad las mujeres ya hacen las cosas, pero sigue pasando, porque yo todavía veo mujeres que mueren que los hombres les compren todo. Y conozco, y conozco. Sí, sigue pasando. Es como la esclavitud, que se acabó hace 120 años, pero sigue habiendo esclavitud. Sigue habiendo de todos esos fenómenos atroces que la humanidad ha ido permitiendo durante la historia. Ahora, esto es una historia de una realidad mágica, obviamente, y se ve así. Esto se ha visto en la literatura. Sí. Y lo hemos visto en películas. Y lo hemos visto en la vida real, son muchos los hombres que terminan enamorándose de una mujer sin importar cuál es su oficio. Eso lo sabemos y lo terminan permitiendo. De hecho, la mayoría, digamos, de las actrices y actores para adultos, están casados y su pareja sabe cuál es su trabajo. Una mente abierta. Entonces, no sé si sea una mente abierta. Una mente y una mente abierta. Imagínese usted terminar de grabar una película porno y me voy para casa con mi esposo. No, me voy más con una dependencia. Pero que a veces decía que ella llegaba a la casa y que hoy fueron 10. Imagínese que llegue el esposo y le digo, ay, mi amor, deberíamos hacer el amor hoy. Ay, no, la tengo tan gastada. No, no voy a hacer el once. No, la tengo gastada. Pero mira, para él fue algo muy doloroso y por eso nos lo contó. Y creo que debemos dejarlo en ese momento. Y creo que superarlo es el acto mayor de valentía que le ha hecho. Porque cuando uno depende, cuando el amor es dependiente, ahí sí que salir sin terapia es casi imposible. Eso es peor que cualquier dolor. Y valentía. ¿No le habrá quedado alguna cancioncita a esta historia? Y valentía, sí, señora, y valentía es también salir a reconocerlo, a reconocerlo no, a contarlo con la serenidad y sin rabia. Porque además está, él ya está de otro lado. Mira, el tiempo lima las aristas. Bueno, a veces el tiempo, a veces el dinero y a veces los jueces porque tú tienes un caso internacional. ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! Gracias por ver el video.